muchas gracias chicas por estar aquí estamos aquí con el reparto de Madres, Amor y Vida que maravilla en primer lugar quería felicitaros por la serie que es una temporada muy intensa y con mucha potencia y bueno yo quería saber ya entrando un poco en la harina vosotras ¿qué tal? ¿cuál ha sido el mayor reto que sabéis meter en esta temporada? ¿qué es lo que más os ha intrigado vuestro personaje y demás? Aida tú yo creo que es la que tiene que responder que lleva más a mí me ha costado desprenderme de la Olivia que era y pasar un poco a cambiar el chip y ser otra yo mismamente me he sorprendido interpretando algunas situaciones que creo que Olivia no hubiera hecho nunca y las ha hecho porque es un personaje pues que se está redescubriendo y probando cosas nuevas entonces yo creo que vamos a ver una Olivia otra etapa completamente distinta el contexto muchas veces también nos cambia y eso es lo que a ella le ha sucedido ha sido el hilo conductor hemos pasado a cirugía compañeros nuevos todo diferente entonces cuando estás en un contexto distinto tienes la oportunidad de ser otro y jugar a ser otro también y ella se suma a hacerlo bueno ¿y vosotras? pues mira yo en el caso de Blanca bueno pues es como se ve en la serie nada más presentar su personaje pues es una mujer una cirujana muy profesional muy responsable muy centrada en su trabajo y en bueno en lo que se espera de ella siempre que creo que de alguna manera ha dejado pasar algunos trenes o algunas etapas de su vida donde podía haber hecho otras cosas y yo creo que ahora cuando le surgen problemas es cuando se da cuenta y cuando ve las las carencias que tiene y que bueno se siente muy responsable de la gente que entra y como que ella es la que les tiene que marcar el camino y luego al mismo tiempo yo creo que debajo de esa coraza pues existe una mujer que le encantaría volver a ese lugar donde ellas han estado y disfrutarlo entonces bueno pues a través de los ojos de ellos lo va disfrutando y luego se deja relajar un poquito en otras parcelas como es bueno pues la la comunicación que tiene con los medios donde se ha abierto un hueco y a través de los pacientes ahí es donde muestra su faceta más tierna y Berta yo creo que es una chica que está muy acostumbrada a tapar 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 quitar hierro a sus problemas digamos no quiere verlos y va a llegar un momento que ya la cosa se le va a hacer bola y va a decir bueno ya hasta aquí entonces sí yo creo que el reto de Berta va a ser ese el empezar ya a ponerle ponerse frente al problema y decir nena espabila ponte por delante o el mundo te va a comer y decir esta soy yo soy técnico auxiliar de enfermería y a mí nadie me va a mirar por encima del hombre bueno y como comentaba Aida ahora nos vamos a cirugía cambiamos de registro es una cuarta temporada que cambia muchas cosas ¿cómo habéis vivido sobre todo eso? bueno tanto Aida como hilo conductor de toda la serie como a vosotras dos como nuevas incorporaciones ha habido presión de estar a la altura además una serie que lo da todo en cada minuto entonces ¿cómo ha sido esta vuelta en general para Aida y para vosotras? lo bueno es que hay una garantía que es la cuarta temporada sabes que es una serie que gusta que funciona entonces eso daba mucha tranquilidad y el equipo técnico ya eran todos conocidos digamos que entras a una máquina que ya va sola el reto quizás es pues que sabes que tiene un público que gusta va a tener un nuevo público porque es pues otra trama otro registro incorporaciones nuevas pero el reto aquí va a ser que el público que sabemos que le gusta y que ya tiene madres que le siga gustando que creemos que sí yo creo que que esa era la ventaja la maravilla donde nos incorporábamos pero al mismo tiempo yo creo que nos imprimía un poquito más de responsabilidad y luego aún no tenemos claro la reacción es decir esperemos que todo el mundo esté súper contento cuando la vea el viernes pero bueno pues nos imprimía más necesidad de estar a la altura después de esas tres temporadas fantásticas que ha tenido madres y en la cuarta pues imprimirle un registro nuevo pero sin dejar la esencia de la serie y tú Aida cómo has vivido este vuelta aquí para mí fue como entrar en una serie nueva de repente llegaron todos los actores nuevos y yo dije aquí la que sobra soy yo o sea era un lavado de cara increíble lo que pasa es que seguimos manteniendo digamos que Olivia es el hilo conductor ¿no? que pasa de una temporada a otra y que pasamos a otra planta donde nos permite pues conocer a otra gente ¿no? también hay muchos residentes con lo cual son más jóvenes nos vamos a centrar igual más en los médicos que en los pacientes ¿no? y en una ala pues que es mucho más digamos cirugía no es pediatría que es más tranquilito ¿no? hay niños y tal cirugía es mucho más trash como le llamo yo ¿no? hay muchísimo ritmo y muchos giros ¿no? yo me gustaría contarte que creo que el giro que se le da a la serie es muy oportuno por parte de los creadores de la serie porque todos venimos de una etapa donde hemos estado en stand-by muchos nos hemos tenido que reinventar y de repente salimos a un mundo nuevo entonces todo es nuevo pero somos los mismos ¿no? entonces es una forma de pero es una forma de aunar todo lo que nos ha pasado en un mundo tan complicado y a la vez tan bonito como es el hospitalario el médico el salvar vidas y que todos tenemos que afrontar cosas que nos van surgiendo ¿no? que bueno que bien habla que bien habla desde luego ¿y qué crees que tienen las series de médicos que siempre son tan atractivas? que siempre hay una serie de médicos y cuando termina una empieza otra porque a la gente les encanta yo nunca había visto una serie de médicos entonces a partir de ahora voy a ver todas las series de médicos a mí nunca me habían gustado tampoco especialmente y me parecen fascinantes es verdad que la anatomía de Greicy me gustaba y nos contaron algunos médicos que que es que sí que pasan estas cosas porque en un hospital hay mucha vida mucha intensidad se tiene que dormir allí son muchas horas hay muchísimos matrimonios de la vida a ver es que no sé si me va a salir igual que en un hospital hay más vida que nunca porque estamos ante la vida y la muerte y entonces hay mucha intensidad y emoción y emoción eso no me queda no me queda igual las cosas tienen que ser escontáneas y luego que también decíamos que en un hospital todos hemos estado en un hospital pero de repente como lo conocemos saber lo que hay tú ves estás en en la consulta del médico y sabes que hay una puerta y el médico entra y sale y queremos saber lo que hay detrás de la puerta entonces ver un poco lo que hay entre cajas yo creo que nos llaman la curiosidad qué bueno mira ahora vamos a hacer una cosa quiero que me digáis un punto fuerte y débil de vuestro personaje pero no del vuestro sino del personaje de vuestra derecha o sea tú Aida harías el de Nuria Herrero el de Nuria Roca un punto débil y fuerte sí mira yo del de Aida de Olivia el fuerte me parece el ímpetu que tiene y y la constancia y que yo creo que en el fondo ella cree mucho en sí misma pero al mismo tiempo el punto débil que tiene es que muchas veces las situaciones le superan se ve sobrepasada ¿a que sí? yo en el caso de Blanca pues diría que el punto débil es esconder la vulnerabilidad ¿no? el orgullo que le puede el orgullo y y no querer mostrar esa parte es precisamente lo que lo que le va a dar más problemas y el punto fuerte pues claramente que es una líder natural ¿no? una líder sí una claramente una líder con mucho humor sentido del humor aunque tampoco lo quiera mostrar miedo ese como todos los médicos para mí Berta su punto débil es que no sabe poner límites y su buen punto es que es alegría ligereza y buen carácter buen humor buen hacer qué bueno bueno pues ya para ir cerrando un poco me gustaría saber que dijiste a alguien que no ha visto hasta ahora Madres ¿por qué no se lo puede perder directamente desde esta temporada? y luego ya si le gusta que se ve las tres anteriores pero que empiece ya desde aquí yo además creo que se puede perfectamente arrancar con la cuarta sin haber visto las tres o sea hay un claramente un hilo conductor que es el personaje de Aida pero que si entras en la cuarta directamente es muy fácil engancharse no hay no hay que ver las tres primeras y jo yo creo que es una serie que tiene de todo es muy fresca tiene mucha emoción tiene sangre tiene sexo es una serie muy de verdad adicciones a mí me gusta mucho la realidad que refleja la serie es decir evidentemente muchas de las cosas son ficcionadas a lo que les ocurre a los personajes y no sé si realmente le podrían ocurrir a los médicos pero aún así yo creo que que rezuma verdad tiene realidad y ahora mismo a mí personalmente todo lo que pase por un tamiz de verdad me interesa mucho y como siempre pues consigue emocionar es que no hay capítulo en el que incluso yo que la he hecho no llore pero con placer estoy tan metida aquí que lo siento mucho conecta que bueno vale pues nada yo deseo todo el éxito posible el viernes que yo creo que va a funcionar muy bien la serie y nada y muchísimas gracias por su tiempo gracias nos veremos por ahí muchas gracias